estás manejando necesitas concentrarte porque hay muchos accidentes si hay muchos accidentes hay mucha gente que están hablando por teléfono que se están comunicando con el teléfono y a la misma vez están manejando y eso no es nada saludable no es bueno no es bueno por eso hace muchos años inventaron cosas como ésta un headset bluetooth para que lo puedas usar mientras estás manejando pero especialmente si tú eres un camionero o manejas una de estas guaguas que son casa lo que le llaman un rv rv recreational vehicle un vehículo de recreación un rv o manejas un camión principalmente los que trabajan con los camiones es súper importante que tengan un equipo como éste porque si no pueden tener no solamente un accidente sino un tremendo ticket de la policía así que como hablé en mis vídeos anteriores acerca de la versión que yo tenía anterior y que porque tuve que cambiar a esta compañía y oa este headset si no has visto los vídeos anteriores ve a verlo y suscríbete suscríbete a así que les prometí que iba a hablar sobre este específicamente y aquí está vamos a hacer el open box el unboxing el abriendo cajitas de blue tiger made for professionals hecho para profesionales ese eres tú así que vamos vamos a abrir este este esta caja a ver qué es lo que trae dentro aquí la presentación es fantástica me gusta mucho la presentación ahí está blue tiger sounds clear suena bien claro hecho para profesionales bluetooth 4.0 34 horas de tiempo hablado y 600 horas de stand by y tengo que decir que es cierto es cierto este ya no te lo tuve utilizando en mi último viaje y estuvo bastante tiempo sin cargarse él tiene una bombillito azul que está flachando todo el tiempo que tiene batería y todo el tiempo estuvo flachando después de mucho tiempo como 23 días lo pude volver a usar pero no es recomendable que lo dejes tanto tiempo pero bueno ahí está 600 horas de stand by multimedia eso quiere decir que va a trabajar con música y con los gps si tienes algún equipo de música que acepta el bluetooth también lo puedes conectar y puedes escuchar tu música en tu en tu bluetooth mientras estás manejando y no usan los speakers cosa que a mí no me gusta usar digo no me gusta oír la música aquí pero es una opción que tienes también y también puedes conectarlo con un gps es decir si estás usando gps y tienes la música puesta el gps te va a estar hablando por el bluetooth y tiene el box box chip que es un advance noise cancellation noise cancellation estos equipos se caracterizan por tener noise cancellation que cosa es el noise cancellation la bulla externa tú sabes que cuando estás manejando y tienes un micrófono utilizando por ejemplo el teléfono si hay un lugar un ambiente de mucha bulla toda esa bulla se va a estar la va a estar escuchando la otra persona que está hablando contigo pero este equipo tiene un box pro chip advance noise cancellation eso quiere decir que tiene un sistema como los micrófonos y por cambio que va solamente a grabar lo que está cerca de todo el demás sonido que está alrededor lo va a cancelar pero vamos a abrirla vamos a abrir la caja a ver qué contiene dentro la presentación es fantástica me gusta mucho parece un lo que te parece un a un un tablet que estamos abriendo de agua voy a poner la caja aquí para que la puedan ir viendo y la puedan reconocer cuando vayan a la tienda este lo encontré en las tiendas que están en la carretera que se llaman pilot pilot los tiene porque vamos a ver un look at this boy me gusta mucho la presentación y como pueden ver la caja viene con imanes está imantada es decir que cuando cierran la cajita aquí lo veis las naves tremenda presentación ahí lo tienen blue tiger sounds creary aquí está el equipo principal este es el equipo como lo pueden ver es sumamente lo que se llama lo que le dicen bien constable bien cómodo de usar tiene toda esta cinta que va sobre la cabeza que es bien flexible super flexible no es dura y lo mejor que tiene es que viene acolchonada aquí lo pueden ver con el logo de la compañía y es bien acolchonada para que se esté bien cómoda en la cabeza también viene acolchonada toda la parte de donde vas a poner el oído y eso facilita mucho que lo puedas usar por un largo periodo de tiempo es súper cómodo es súper cómodo de usar y el micrófono está aquí es bastante flexible yo diría que bastante flexible no es súper flexible lo puedes poner en cualquier posición yo me imagino que si vas a estar hablando lo pongas en esta posición la boca micrófono boca micrófono acuérdate del noise cancelation así que bueno es súper cómodo lo tengo puesto aquí realmente y no no siento que lo que tengo un equipo sobre mi oído es bastante cómodo a mí no me gusta usar los bluetooth eso que se ponen dentro del oído y que se enganchan por atrás del oído y son plásticos y eso molesta mucho no me gustan me gustan más estos que tienen esta cinta de aquí que te sujetan más son más seguros para usar así que tiene este botón que es donde vas a estar recibiendo y apagando las llamadas y también tiene esos botones esas entradas como puedes ver de usb para la conexión y subir y bajar el volumen vamos a ver que más viene dentro de la caja vamos a poner de vuelta el headset aquí y dentro viene otra cajita más y viene el quick start guide lo pueden ver ahí abajo tiene el 1800 donde puedes llamar si tienes algún problema con él pero eso no es nada que nos interese lo voy a poner para acá para que lo puedan seguir viendo ahí está miren qué belleza de presentación y tiene esta otra cajita vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver mejor ok ahí está esta caja que se llama blue tiger también sounds clearly también viene con imanes aquí lo pueden ver viene imantada es fantástica tremenda presentación aquí está la guía rápida blue tiger élite manual sounds clearly y aquí está todo el manual ok dentro de la caja viene por supuesto la conexión para el cable usb esto para conectarlo en el carro y está para conectarlo dentro de la casa en cualquier pared si estás en un hotel por ejemplo y quieres ir cargando el equipo para el próximo día pues también tiene la conexión para cargarla dentro de la pared así que bueno ya lo saben aquí se los dejo el blue tiger fantástico lo recomiendo tengo que decir mira qué bonito tengo que decir que sí que lo recomiendo yo david son lo recomiendo tremendo equipo buenísimo tremenda calidad de sonido tremenda calidad de transmisión buena conexión fácil de usar fácil de conectar muy fácil realmente hasta un niño lo puede hacer y súper cómodo de usar lo recomiendo acuérdense si les gustan los videos que estoy haciendo thumbs up deditos para arriba no manitos para arriba deditos para arriba y suscríbanse al canal eso es súper importante para yo poder recibir mi recompensa y saber cuánta gente realmente están suscribiendo y siguiéndome en mi canal también me pueden seguir en mis redes sociales en mi página de facebook a mi página de twitter y cada vez que yo baje un video pues voy a poner la información y la voy a mandar a través de mis cuentas de facebook twitter pero lo más importante que se suscriban aquí a mi canal de youtube así que ya lo saben blue tiger lo recomiendo de verdad que sí nos vemos en el próximo video saludos se les quiere y